Muchísimas gracias por continuar con nosotros, para nosotros es un verdadero placer y un privilegio poder contar con la presencia de nuestro invitado del segmento de la entrevista. Él es una persona que está bañada de un talento excepcional, es dominicano y para nosotros es un orgullo poder presentarles al director de teatro y actor Wadis Jaques. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gran, gran placer estar aquí en este que es el programa número uno de La Noche de Santiago. ¡Ay! En zonas aledañas. ¡Qué bien está eso! Muchas gracias. No, no, pero no, pero de verdad, o sea, eso fue lo primero que me dijeron. Mira, qué bueno, qué bueno y de verdad felicidades por el programa, felicidades por tu trayectoria. Muchas gracias. De verdad que sí. Vamos a hablar del musical. Tú sabes que a mí me encantan los musicales, porque tú te transportas como a una ciudad muy moderna, París, Nueva York. Entonces digo yo, un musical, wow, en Santiago y con un talento como tú, esto va a ser algo increíble. Háblame de eso. Bueno, hace unos tres años atrás, un gran amigo, productor musical de Nueva York, se llama Pablo García, que ha trabajado conmigo en algunos espectáculos de teatro musical en Nueva York, me llamó a casa con la idea de que hiciéramos un musical sobre las hermanas Mirabal. Y yo inmediatamente le dije que no, yo le dije que no, pero no porque no me interesara el tema, sino porque yo entendí el gran compromiso que significaba sentarse y crear un musical sobre esta historia. Era un compromiso obviamente de investigación, entre otras cosas. Entonces Pablo, nada, esto lo he contado varias veces, se fue a un estudio de grabación y creó un tema musical que él quería que fuera parte del musical, valga la redundancia del término, y me lo envió como seis meses después que yo le había dicho que no. Y cuando yo escuché ese tema, pensé, wow, pero mira, yo debo de volver a investigar sobre esta historia y a nadar en esas aguas para ver si puedo escribir el musical. Me tomó un año, entré a investigación, leer libros, venir aquí, comunicarme con la familia Mirabal y sacar finalmente, y comenzar a escribir finalmente el texto del musical, que es un musical original. Lo primero que me llegó a la cabeza después de un año de investigación fue una sola frase. Que decía, solo el pueblo que parió el monstruo tiene el poder para destruirlo. Entonces, en base a esa frase, arrancamos a escribir el musical, y también le dije, Pablo, yo quiero hacer un musical, pero que el musical sea con ritmos modernos, que tenga rap, que tenga todos los ritmos que usa esta generación de ahora, porque es necesario que nosotros agarremos estos ritmos, volvamos a contar esta historia para llegar al corazón de esa generación, y para que hablemos sobre esta historia que forma parte de la base de nuestra democracia. Entonces, es volver a tomar este tema, pero de modo que podamos llevárselo a las nuevas generaciones, para que lo reflexionen y entiendan el sacrificio que costó vivir en una democracia como la que nosotros tenemos ahora. Un país con sus luces y su sombra, todo lo que tú puedas decir, pero un país que está aquí, que ha resistido, como decíamos anteriormente en el programa, los huracanes y a los tiranos. Eso quiere decir que el contenido musical está dirigido a una generación que escucha, entiende y baila bajo un código urbano. El contenido del espectáculo, que ya fue estrenado en sala principal del Teatro Nacional, gracias a Dios, con un gran éxito, vendido teatro completo, y excelente crítica de la prensa especializada y de intelectuales del país, es llegar a todos los públicos. Por ejemplo, mi mamá, que tiene 85 años, fue a ver el espectáculo. Mi mamá no es una buena referencia, tú dirás, porque tu mamá siempre va a pensar que tú lo hiciste bien, pero esa no es doña Mireia, mi mamá. Mi mamá es la que me dice, es un tollo, eso sí estuvo flojo, mi mamá no. Si hay alguien que te va a volar la cabeza, es doña Mireia inmediatamente, a alguien yo creo que sale. Pero lo impactada que ella quedó con la historia, y ver a mi sobrina de nueve años, que vio la historia también, y me salió y dije, tío, yo tengo que reconsiderar mi vida, y yo, mi amor, pero tú tienes nueve años. No, es que yo quiero hacer algo por mi país, por la forma en la cual la historia es llevada. La historia saca a las mujeres detrás de las heroínas, y las enseña, no, como la gente la ve siempre, idealizada, no. Esas eran mujeres normales que se enamoraron, que tuvieron su familia, en la cual hubo risas también, hubo de todo. Entonces, eso es lo que hace Mariposas de Acero. No solamente presenta la historia de las hermanas Mirabal, pero también presenta la historia de otros héroes y heroínas anónimas, que nadie se imagina. Por ejemplo, la gente no se ha puesto a preguntarse, ¿quién era la mamá de las hermanas Mirabal? Doña Mercedes, mamá Chea, Camilo, o sea, una real heroína que tuvo que bregar con la muerte de tres hijas al mismo tiempo, levantarse de pie y criar entonces a los hijos huérfanos, conjuntamente con Dede y con otra heroína anónima, tonó, que fue la nana que terminó de criar a estos muchachos. Y todos estos personajes, obviamente, igual que Leandro, mamá, Manolo Tabárez Justo, y Doña Cina Cabral, nuestra heroína, o sea, primera mujer en ser torturada de la cárcel de la 40, con corriente, con todo, y no habló, no dijo una palabra y no le dio, tampoco, ella dice una frase muy interesante, no le di ni una lágrima a la dictadura. Y Doña Cina Cabral, hoy en día, que tiene como algunos 84, 85 años, está viva y fue a ver el musical. Entonces, de repente aparecen tantos héroes y heroínas que no conocíamos, y de repente aparecen datos curiosos, simpáticos. Es un musical con una historia que todos conocemos y que sabemos cuál es la conclusión. Las hermanas Mirabal van a ser asesinadas por Trujillo, pero antes de que eso suceda, hay un montón de cosas alrededor de sus vidas que es lo que hace este musical, presentar en el escenario. Wadi, ¿qué siente una persona como tú haber investigado, escrito este musical, y que el legado a esta juventud que estamos viviendo ahora, esta sociedad que tenemos ahora, no pueda disfrutar y pueda asumir ese compromiso? Guau, precisamente por eso fue que yo dije que no al principio, porque entendí que no íbamos a crear un musical, íbamos a crear un documento histórico para nuestra nación. Estamos volviendo a contar esta historia con detalles que mucha gente no conoce, y estamos contándola para que nosotros como generación, los que estamos aquí en este programa hoy en día, la veamos y reflexionemos otra vez sobre eso, y para que la juventud que solamente la ha escuchado de oídas, sepa lo que pasó. Por eso yo he asumido, y también Pablo García, mi partner en este trabajo, y todo el equipo de actores y actrices comprometidísimos, Adalgisa Pantaleón, que hace a Dede Mirabal, Nash Labogar, que hace a Minerva Mirabal, Joni Estrella, que hace a Patria Mirabal, Frank Seara, que hace a Trujillo, y un montón de actrices y actores. El compromiso de entender que estamos creando un espectáculo con el cual la gente se va a divertir, se va a reír muchísimo, va a llorar, aquí se da grito. Pero yo no le estoy diciendo a los amigos televidentes que van a dar grito, usted vea la historia y que los sentimientos lo lleven por donde lo tienen que llevar. Pero realmente, yo siempre pienso que era una asignación pendiente, que estamos encaminados a cumplir. Los artistas que están dentro de este espectáculo y yo como escritor y Pablo también como musicalizador de este musical. Juan, y yo debo, en lo que respeta a mí, también felicitarte. Vi la crítica que ha habido, sobre todo objetiva, a la obra. Y sé que realmente es un esfuerzo suyénero, porque en estos tiempos lo que vende es otra cosa, ustedes lo saben. Lo que vende en el mercado es otra cosa. Y eso retoma los valores y pone realmente a una generación que yo entiendo perdida, yo la ponía a reflexionar y por ahí se comienza. Mi pregunta no es esta, pero antes, tú te emburujaste con el coronavirus y le ganaste. Uy, sí. ¿Verdad que sí? Y le ganaste. Sí, bueno, yo creo que Dios me dio la segunda oportunidad. Cuando comienza el COVID, que todavía en Nueva York, y que no había llegado, que nada más tenían unas cuantas personas, estamos hablando de febrero del año 2000, perdón, 2020, de repente, y que no había llegado, yo de repente, cuando veo que el COVID está haciendo estragos en todos los lugares donde estaba, preocupado, me desmonto del tren, yo vivo en la 110 y Central Park, donde termina el parque central en Nueva York, me desmonto del tren y yo grabo un video y digo, señores, estoy muy preocupado por esto que se llama coronavirus, tengo miedo de que llegue aquí, pienso que tenemos que ponerle ojo a esto, porque si esto llega aquí, imagínense si llega a Dominicana, a mi país, yo grabo este video, y al día siguiente, literal, ya yo me sentía mal. Entonces, una semana después, porque a todo esto confié, resintiéndome mal, pero yo no iba al hospital, o sea que los hombres son muy difíciles de ir al hospital. Entonces, cuando ya estaba en mi peor momento, que era algo que yo no había sentido nunca, algo así, porque yo no podía ni caminar, y yo no podía respirar. Me dice un gran amigo, también actor de teatro musical en Nueva York, que esté en mi casa, me dice, oye, loco, tenemos que ir al hospital contigo. Así que, vámonos, let's do it. Nos vamos al hospital, al Mount Sinai, que queda muy cerca de mi apartamento, y cuando yo digo, ay, yo creo que yo estoy enfermo, pero no sé si tengo COVID, ellos dicen, no, 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 casi todo el mundo, dice la enfermera, la enfermera, yo estoy cansada, dice ella, porque mucha gente viene aquí diciendo que tiene COVID, everybody has COVID, nobody has COVID, tú no tienes COVID, por cualquier gripe, porque la gente se puso histérica, iba por manadas, entonces, no, pero te vamos a hacer una placa en los pulmones, me hacen la placa en los pulmones, y dicen, no, usted lo que tiene es una neumonía, y me recetan unos antibióticos, dos pastillitas, que yo le digo a mi mamá siempre, yo creo que esos antibióticos eran fuertes, me costaron casi 200 dólares, o sea, entonces yo me tomo los antibióticos, y me voy caminando a casa, tres días después yo estaba peor, ya mi respiración, yo no podía decir una línea completa, yo decía, yo, o sea, yo no podía decir una línea completa, entonces, viene mi primo Aarón Jaques, de aquí de Santiago, que está en casa, que me lleva una sopa, y me dice Aarón, tú tienes que irte para el hospital, tú te estás volviendo loco, vámonos, vámonos, y yo no quiero ir, y me dice, dice Brian, mi amigo que está en la casa, pero otra vez, otra vez, y yo le decía, no, pero que ya yo fui, que lo que yo tengo, y Brian, no, vámonos otra vez, o sea, yo te estoy contando esta parte, porque me la contaron, porque yo no me acuerdo de nada, lo que pasa es que mi respiración, ya estaba por debajo de la vida humana, y te salvaste, llego al hospital, para el golfing, sí, llego al hospital, y cuando llego al hospital, obviamente, inmediatamente convulsiono, y ahí cuando me dicen que me entuban, y duro entubado, como tres semanas, en coma, y conmigo entubaron como a 12 personas más, en ese hospital, y me dice, después que yo despierto, después que, yo ni sabía donde yo estaba, yo no sabía, porque yo creía que me habían secuestrado, para vender los órganos, ay por Dios, o sea, yo no sabía, ni por qué yo estaba ahí, ni yo no sabía nada, ni yo estaba tratando, como de escaparme del hospital, o sea, yo estaba en otro mundo, en otro sistema totalmente, y una enfermera, yo le dije, mire, yo estoy muy nervioso, porque mi familia no sabe, que yo estoy aquí, entonces ella me dijo, no, no, tu familia sabe, mi hermana es doctora, yo le dije en dominicana, no, no, tu familia sabe, y ella decía, me está hablando mentira, yo creo que me tenía, me ha secuestrado, una locura, una locura, después, es que me explican, poco a poco, y vuelve, vuelve unido así, otra cosa, cuando me paro de la cama, intenté irme del hospital, escaparme para mi casa, cuando saco una pierna de la cama, comienza una alarma, pa, 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 a sonar, y vinieron las enfermeras, no, usted no se puede parar, le habían puesto una alarma a la cama, para que yo no me parara de ahí, convencí a una enfermera, que encontré dominicana, de que le quitara la alarma, hice pensar, que todo estaba normal, que ya yo sabía, que todo bien, y que se oye cosa, y ella le quitó la alarma, y yo intenté bajar de la cama, y cuando me puse de pie, inmediatamente me caí, prum, por el encamamiento, yo no tenía la habilidad de caminar, en ese momento, pero bueno, el caso, haciendo una historia larguísima, corta, me dan finalmente de alta, ya todo vuelve en sí, ya todo cobra sentido, en mi cabeza, y con esto termino, esta narración, cuando vuelvo al hospital, como un mes después, más o menos, cuando vuelvo al hospital, un mes después, me dice la, viene una doctora, que me recibió, y me dice, oh my God, y ella se pone a llorar, y me dice a mí, de que mira, entraron 12 personas, a coma intensivo, y tú eres el único, que te salvaste, wow, por Dios, así fue, por eso se lo pregunté, mi pregunta, es la siguiente, para retomar el tema, es muy costosa, la obra, montar esa obra, y con qué apoyo, se cuenta por ahí, ah wow, montar un musical, siempre va a ser muy costoso, porque es muchos bailarines, actores y más, el elenco que nosotros tenemos, ¿cuántos participarán en escena? Nosotros tenemos, 23 artistas en escena, tenemos una banda, de 7 músicos, director musical, y tenemos 4 coristas, sí en vivo, y tenemos 4 coristas también, y a eso se le suma, todo el equipo de utileros, que mueven, o sea, es una locura, fácilmente somos, con algunas 60, 70 personas, detrás de esto, y cómo se están haciendo, con el, con el, el aire acondicionado, con el aire acondicionado, de él. Bueno, mira, nosotros, al principio, no sabíamos, el problema del aire, porque, también nos habían prometido, que el aire iba a funcionar, no fue Luis Marcel, que nos prometió eso, el director, sino que prometieron, la misma milagro, dijo, el, 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 ya el dinero, se había designado, para que repararan el aire, pero una cosa, es que se designe el dinero, y ahora con la transparencia, y todo lo demás, hay concurso, todo se atrasa mucho, cuando Luis Marcel, se entera, de que esto se va a atrasar, él nos dijo, miren señores, esto se va a atrasar, en ese momento, nosotros pudimos haber dicho, pues entonces, no lo vamos a hacer, porque imagínate, pero nosotros tomamos la decisión, de rentar un sistema de aire, para aclimatar, y así lo hicimos, hemos gastado un dinero, pero rentamos un sistema de aire, acondicionado, que va a funcionar, en las funciones, ya comenzó a funcionar, pero obviamente, está listo, para las presentaciones, de mariposas de acero, y cuánta, más o menos, cuánto cuesta, este espectáculo, el montaje, el montaje, ronda, va por encima, de los 20 millones, pero vale la pena, quienes lo patrocinan, bueno, hay varios patrocinadores, como es el caso, de Cemento Cibao, de la colonial, entiendes, pero, por más que te patrocinen, es complicado, con patrocinador, te dediques 10 millones, 15 millones, tú tienes que tocar, muchas puertas, entonces, eso es lo que ha pasado, al final del día, yo no sé, si esto a mí, me va a remunerar dinero, yo lo que sé, es que estamos cumpliendo, con un compromiso nacional, estamos creando, un documento, para nuestra nación, el público, ver la sala llena, con el público, riéndose, llorando, después ver, que no podemos salir, del teatro con la gente, hablándonos, tan emocionada, con esta historia, yo estoy pago, y pensar, que es nuestra historia, y que somos nosotros, ahí arriba, es maravilloso. Juan Luis, ¿cuáles son los días? no, estamos en cartelera, este viernes 2, y sábado 3, ya ustedes saben, aquí, en la sala de la restauración, en el gran teatro del Cibao, y no es por dármela, señores, pero, la gente de Santiago, ha respondido, estamos, o sea, la sala está, casi llena, así que, si usted no ha comprado su boleta, les recomiendo, que la compre, a través de Webpack Tickets, las boletas, dos mil y pico, tres mil y pico, algo así, lo que cuesta generalmente, es musical. Exactamente, Wadis, una obra montada, con tanto tiempo de antelación, con un requerimiento, de preparación, extenso, y a la vez intenso, requiere quizás, que esto se perpetúe, en el tiempo, y no dejarlo solamente, que cuando va el telón, se muera la obra. Totalmente. ¿Qué va a pasar con la obra, después de? Bueno, mira, nosotros, después de Santiago, nosotros regresamos, a la sala principal, del Teatro Nacional, para hacer más funciones, a final de septiembre, principio de octubre, nosotros también, estamos cerrando, una negociación, para llevar la obra, a Nueva York, y a diferentes partes, de los Estados Unidos. Nosotros después, venimos con otra temporada, más amplia, de Mariposas de Acero, ya para el aniversario, de las hermanas Mirabal, y también hay contactos, que nos han llamado, desde España, que están interesados, en llevar la obra. Al final, lo que va a pasar, es que Mariposas de Acero, Dios primero, va a ser escuchado, y visto por mucha gente, nuestra historia, lo que significó, ese momento, de la tiranía de Trujillo, y como nosotros, estamos aquí, después de todo eso. Y después, yo pienso que, otros países, porque reconozcan, recordemos, que las tiranías, no solamente, es cuestión de nosotros, es Latinoamérica, y el abuso, contra la mujer también, por eso entiendo, en mi corazón, que otros países, comenzarán a montar, el espectáculo. Muchas gracias, gracias, a ustedes, por venir al programa, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Y sigue con tus éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, a Wadis Jaques, ha estado con nosotros, director teatral, y actor, él ha venido a traernos, esta buena noticia, y nosotros, le agradecemos, por su presencia, en el programa. Nos vamos a un corte, para publicidad, y ya regresamos, con más, del contenido, de esta noche. de sacarías.net, estará luego, de los comerciales.